Carlos Fernández, sesión maratónica donde se aprobó la denominada Ley de Solidaridad, donde mucho se ha hablado, mucha polémica, una ley que todavía no está en vigencia porque no ha sido publicada, pero los conceptos sobre la postura que tuvo Carlos Fernández y lo que le cambiemos. Primero que tiene un nombre muy rimbombante, pero que el contenido propio de la ley la verdad que tiene poco con el título, porque habla de solidaridad, habla de reactivación productiva en el medio de la emergencia, yo creo que tiene más de emergencia que otra cosa, pero a ver, tres puntos básicos que definen todo lo que se trató. Una delegación de facultades inmensa, superior a todas las conocidas hasta ahora en la Argentina, más grande aún que la de la crisis del 2002, en aquel momento se declararon 5 emergencias, en esta ley se declaran 9, administrativa, fiscal, sanitario, etcétera, etcétera, 9 emergencias. Una delegación de facultades muy importantes, inclusive en el inicio, en el intento inicial de la ley, superiores a las que había planteado Dromi en la época del menemismo que le permitió toda la privatización y demás. Acá se permitía un artículo que después fue sacado a partir del debate que se armó, el artículo 85 que establecía la posibilidad al Ejecutivo de suprimir, anular, cambiar, etcétera, todos los institutos autárquicos descentralizados, estamos hablando de institutos como el INTA, el INTI, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INVAP, hay 60. ¿Ansez también? Bueno, 85, el artículo 85 permitía la suma del poder público. Ahora, ese artículo se lo puso para negociar. Bueno, está bien, digamos. Ese artículo lo pusieron porque era, no sé, es imposible. Yo no quiero hacer, porque sería muy subjetivo de mi parte, en realidad estaba, en la ley estaba, se sacó. Bueno, ese es un punto. Segundo punto, digamos, hay una verdadera reforma tributaria, un impuestazo que genera un impacto sobre el sector privado, depende del cálculo, los economistas hablan de entre 450.000 a 600.000 millones de pesos. Ese es el impacto de las medidas anuales, de las medidas que se han adoptado. ¿Por qué hablamos de una reforma tributaria? Porque estamos hablando, no solamente de las retenciones, que por ahí es lo que genera tapa en los diarios. Digo, acá estamos hablando de modificación de impuestos a ganancias, estamos hablando de modificación de impuestos a bienes personales, estamos hablando de modificación en impuestos internos, modificación en la tasa de estadística, modificación en alícuotas correspondientes a todo lo que son compras de servicios exteriores, todo el 30% que se conoció, que termina generando una devaluación encubierta, porque aparece un nuevo dólar de referencia, que es el dólar oficial más el 30%, que la experiencia argentina indica que ese dólar de referencia después termina teniendo un impacto en precios, a la larga, o la corta, más corta que larga, por la experiencia argentina, termina generando un impacto en precios. Entonces, se genera una serie de cambios múltiples en el país, y eso implica que conjuntamente con las retenciones, vos tenés, el productor recibe por la soja un dólar de 40 pesos, pero sus insumos que también están relacionados como bienes transables que son con dólar de referencia, por ahí terminan relacionados con el dólar de 81, lo mismo para el maíz, el trigo, carne, etcétera, etcétera. O aquellos que tienen, porque hoy está grabado también con los derechos de exportación, aparecen grabados no solamente en el sector agropecuario, sino también en el sector industrial, el resto de los sectores, la economía del conocimiento, etcétera, también aparecen grabados con los derechos de exportación. Por lo tanto, reforma tributaria muy profunda, un impuestazo que genera el impacto de entre 450.000 y 600.000 millones de pesos que se le sacan al sector productivo en general para dárselo al Estado. En ese esquema, obviamente, yo creo que va a tener un impacto sobre la actividad productiva y va a ser difícil que esto genere recesión. Y el tercer punto, también polémico, es el tema de la reforma jubilatoria, con el congelamiento de las jubilaciones que están por encima de los 19.000 pesos. De acuerdo al último anuncio, hay que ver cómo termina la reglamentación. Para que tengamos una idea de cómo es la situación. Hoy hay aproximadamente 2 millones y medio de jubilados que cobran la jubilación mínima. Hay otros 2 millones y medio, para hacer números redondos, que cobran por encima de la mínima. Porque, sobre todo a partir de la vigencia de la ley de reparación histórica, quedaron en la mínima nada más que el 50% cuando antes era alrededor del 90. Hoy hay más jubilados que cobran por encima de la mínima. La realidad es que se produce una situación que no sabemos cómo va a terminar, porque todo aquel que cobre por encima de los 19.000 pesos, su jubilación quedó congelada. No es lo que dice el Presidente. ¿Cómo? El Presidente no dice eso. Bueno, es lo que dice la ley. Yo no quiero ponerme en polémica con nadie. Basta con leer lo que dice la ley. Va a salir publicada mañana en el boletín oficial. El texto de la ley dice que están suspendidos toda la movilidad para esas jubilaciones. Después se pueden decir muchas cosas. Lo que está escrito es eso. Después si hay una decisión del Presidente por decreto darle un aumento mensual, bueno, bienvenido sea, aplaudiremos esa decisión. Pero mientras tanto, lo que está escrito es la suspensión. Se exceptúa y eso generó también una muy fuerte indignación que obligó al Presidente a generar alguna modificación y un planteo de una ampliación extraordinaria. El caso de los docentes, universitarios, investigadores, jueces, diplomáticos, jubilaciones de regímenes especiales. Hay otros regímenes especiales que también quedaron excluidos. Estoy hablando de regímenes especiales como el de los guardaparques nacionales, de gendarmería, personal militar. Bueno, hay una serie de regímenes especiales que quedaron excluidos. A partir de una modificación aparecida en el medio del recinto, pero quedaron excluidos. Lo que termina generando categorías de jubilados, digamos, jubilados de primer, jubilados de una categoría aparte. No quiero decir ni de segunda, ni de una categoría aparte. Pareciera que la intención, y eso no está mal, es levantar las mínimas. Y eso está bien, pero para eso no hacía falta modificar toda la ley, ni el sistema de movilidad. Porque, por otra parte, hay que decir que hay una manda de la Corte Suprema de Justicia, digamos, a partir del fallo Badaro, que ha generado ríos de tinta. La realidad es que se le pidió al Congreso que estableciera por ley una movilidad. Esta ley fue la que generó una enorme polémica, la modificación de esa ley, que era una enorme polémica hace dos años, donde se estableció un régimen que en definitiva terminó protegiendo frente al proceso inflacionario mejor que la fórmula anterior. No es la panacea lo que estaba, pero digo, la realidad es que si uno mira de punta a punta lo que sucedía con un régimen, lo que sucedía con otro, el último fue mejor que el que estaba antes. Y además ahora generaba un impacto que permitía recuperar salario real a los jubilados. Eso es lo que se suspendió. En definitiva, ahora lo reemplazamos por la nada, por seis meses. Y quedan en el arbitrio del Poder Ejecutivo cuál va a ser el nivel de ajuste. Si la voluntad era levantar los mínimos, no había nada, no había necesidad de ninguna ley, simplemente lo podía hacer por decisión propia el Poder Ejecutivo, por lo tanto no hacía falta ninguna ley en ese sentido. Digo, si uno quiere levantar la jubilación mínima, no hace falta cambiar nada. Así que bueno, este es el resumido, una síntesis muy ajustada de lo que se trató el otro día. Una de las cuestiones que surge ahí, me parece, no sé si esto se puede discutir o no, el ajuste también lo hacen los jubilados, más allá de ser por ahí de los más vulnerables, el ajuste. Los jubilados que no cobran la mínima. O sea, el ajuste lo van a hacer en este esquema los dos millones y medio de jubilados que no están cobrando la mínima. Esos van a percibir, no van a percibir, por lo menos en este esquema, un incremento equivalente a la movilidad que venían teniendo. Está bien, pero 20.000 pesos es una jubilación... No, no hace rico a nadie. No hace rico a nadie, al contrario, cuando la canasta familiar obviamente está mucho más arriba que eso. Está claro eso. Bien. Y en lo que tiene que ver justamente con esta delegación de facultades, prácticamente es como ponerle un candado al Congreso en muchos aspectos. A mí me parece un exceso. La realidad es que la Argentina, cuando hablamos de estas leyes de emergencia, no es la primera vez que el Congreso sanciona una emergencia, pues sería, digamos, demagógico de mi parte plantearlo como esta es la única vez. Ni cada gobierno que empieza es fundacional, ni es la primera vez que estamos en emergencia en la Argentina. La realidad es que hay un sinnúmero de ejemplos de delegaciones, de facultades del Congreso al Ejecutivo. Ahora, cuando uno mira los resultados que han tenido esas decisiones, se encuentra con que no fueron buenos. Claro. Entonces yo digo, ¿por qué insistimos sobre el mismo esquema si la realidad es que los resultados que tuvimos no nos favorecieron, no fueron buenos? Y de hecho la prueba más evidente, más palmaria de esto, es que vivimos en constante emergencia. Digo, hay emergencias que nosotros teníamos sancionadas en el año 2002 y que fueron prorrogadas hasta ahora. Algunas terminaron hace dos años, cuando Macri dio por finalizado un tema de emergencia económica. Y a partir de ahí devolvió facultades al Congreso, que hoy se vuelven a delegar en el Poder Ejecutivo. Y la realidad es que no nos fue bien. Y yo digo, se plantea para justificar estas cuestiones, digamos, lo de la tierra arrasada que recibe uno. Y yo digo, lo dije en el recinto el otro día cuando me tocó hablar. Ni tierra arrasada ni paraíso. No hay tierra arrasada porque ningún gobierno hace todo mal ni ningún gobierno hace todo bien, ni tampoco vamos al paraíso. La realidad es que estamos con complicaciones que hay que encarar y el Parlamento está dispuesto a discutir, a debatir y a sancionar las normas que sean necesarias. Aunque me parece que esto que se hizo fue un exceso de delegación de facultades al Ejecutivo, sobre todo lo más grave es en el tema tributario. De hecho, la Constitución, hay quienes sostienen que es inconstitucional, digamos, la Constitución plantea que si hay algo que no se puede delegar y de hecho lo prohíbe hasta para el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia, es el tema tributario. No hay tributo sin representación. Por lo tanto, es un tema que los constituyentes y la justicia en términos generales, hay fallos de la Corte Suprema en este sentido, han planteado como un límite que no se puede delegar en las facultades del Poder Ejecutivo. Acá quedó facultado el Presidente a fijar impuestos, a cambiar alícuotas como se le antoja, más allá de determinadas autorizaciones. Justamente hablando de alícuotas de retenciones, por ejemplo, que también se lo facultó, se le pusieron límites y el Presidente lo que decía ayer en alguna entrevista es que lo que hizo fue de alguna manera actualizar lo que ya había hecho Macri en su gobierno. Bueno, también lo que digo es que esa actualización cuesta alrededor de 2.000 millones de dólares, unos 150.000 millones de pesos. Ese es el impacto real, concreto que tiene. Se llama actualización, son 150.000 millones de pesos, que obviamente deja de percibir al sector agropecuario y van a las arcas del Estado, que puede no estar mal. Lo que digo es que me parece que el debate no se hace en el plano que corresponde y además no tuvo en cuenta, de hecho hubo un enorme reclamo por parte del Parlamento en términos generales de distintos bloques, diputados nuestros también lo plantearon, de la necesidad de segmentar, porque digo, hay sectores completos que hoy producen que quedan fuera del sistema, por su lejanía con los puertos, por la diferencia del flete, del costo del flete, más allá de la diferencia en la productividad del suelo, la realidad es que la diferencia en el costo del flete los deja fuera de mercado, directamente hay provincias que dejarían de producir si se aplicara al mismo nivel de retenciones que se le aplica al corazón de la pampa húmeda respecto a la producción en Salta o en alguna de las economías regionales. De hecho, de acuerdo a los cálculos que hay por agencias del INTA en distintos lugares del país, el único cultivo que quedaría con un mínimo nivel de rentabilidad sería el trigo, estamos hablando de niveles de rentabilidad del 3, 4%, contra otras que pasarían a nivel negativo. El periodista Fernando Bertelo, en un tuit, dice, si uno toma, es hombre de periodismo agropecuario, exactamente, si uno toma un margen bruto sobre campo arrendado del oeste de la provincia y tiene la suerte de que el clima acompañe, la renta con este nuevo nivel de retenciones pasa a ser 2% en caso del maíz y 4,7% en el caso de la soja, datos, dice, de Global Technos. Es correcto, hay datos similares, hechos por algunas, yo he leído algunas agencias del INTA, Tres Ríos, de otros sectores del país que plantean cifras adaptadas en cada caso a la región, pero digo, la realidad es que estamos hablando de una renta, si te acompaña el clima, si lloviste exactamente lo que tiene que llover, si no tuviste sequía, si va todo perfecto. Ahora, si no va todo perfecto, arriesgaste una fortuna que pusiste, te enterraste y que después te trabajaste a pérdida. Y la realidad que hay, se vio inclusive en los propios discursos en el recinto, hay una mirada sobre el sector agropecuario que está lejana de la realidad, sobre todo una mirada de gente que no tiene contacto con la realidad del sector. Fanáticos. Hay un planteo de que son los oligarcas concentradores de la economía, de la riqueza, etcétera, etcétera, cuando todos sabemos, nosotros sabemos aquí en Tandil, en muchas de las regiones productivas, que se trata de pequeños productores, inclusive algunos que son arrendatorios, que directamente no tienen tierra propia, que sí tienen maquinaria, o que hacen un esfuerzo enorme, un esfuerzo importante para poder producir pequeñas cantidades, digamos, estamos hablando de productores de 100, 150, 200, 250 hectáreas, que no son terratenientes ni nada por el estilo, digamos, es la gente que todos conocemos, que vive con nosotros, que convive a diario en las calles de Tandil, digamos, eso es solo productor agropecuario. Vamos a hacer una pausa, Carlos, después la pregunta que dejo pendiente es la siguiente, por un lado parece que siempre el ajuste pasa por el sector privado, jubilados, lo incluyo dentro del sector privado, y el gobierno para cuándo hace un ajuste, hablo del gobierno que pasó, que no lo hizo, o maquilló un ajuste que después creo no fue tal, y el actual por lo menos no hay en miras nada que diga, bueno, del Estado vamos a achicar esto, podemos charlar de esto en el próximo bloque. La política, exactamente, ¿para cuándo el ajuste de la política? El diputado nacional Carlos Fernández, y habían quedado pendientes varios temas que pasan prácticamente por el ajuste del Estado, ¿cuándo el Estado achica de alguna manera el gasto que es en definitiva para lo cual presiona a la gente para que pague más impuestos? No en esta ley, en esta ley no hay ni una coma directamente direccionada en ese sentido. Hay casos, ejemplos, digamos, se planteó en el propio recinto por parte de diputados la necesidad de generar los gestos, así fueran desde el punto de vista simbólico, por parte de la dirigencia política, en achicamiento por parte del Estado, desde congelamiento, acompañar el congelamiento de jubilados por parte de legisladores, funcionarios del Poder Ejecutivo, Ministro, Secretario, en el mismo esquema que estamos planteando todo esto, hay un incremento de todo el organigrama del Gobierno Nacional. ¿Hay ejemplos? Sí, hay. A ver, Daniel Salvador, como Vicegobernador, es el frente de la legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Digo, en cada año de los 4 años que estuvo, la legislatura y en particular el Senado, ocupó un porcentaje cada vez menor del presupuesto total. Digo, también la propia Cámara de Diputados de la Nación, durante la presidencia de Monzó sucedió algo similar. Pero bueno, pero eso son cuestiones simbólicas que no alcanzan en la magnitud del paquete que estamos hablando, digamos, estamos hablando de cifras entre 450.000 a 600.000 millones de pesos, digo, cualquier gesto de estas características estamos hablando de cifras absolutamente menores. Tienen que ver mucho desde lo simbólico y en ese sentido hubiera sido importante que algún artículo de la ley este contuviera alguna cuestión de esto. Eso te iba a decir, digamos, cuándo el ajuste lo va a hacer el Estado, ¿no? Y hablo, ojo, a nivel nacional, provincial y acá a nivel local también. Sí, en todo nivel. Porque, digo, el aumento de tasas que va a tener Tandil es desproporcionado con lo que se cobran los sueldos. Es una realidad en todos los niveles. Acá no nos podemos hacer distraídos ni acá ni allá. No, ni acá ni allá ni en ningún lado. Lo que también hay que tener en cuenta es que los aumentos de tasas son una sola vez al año y tienen que ver también con el incremento del costo de los servicios que se brindan. Sí, está bien. Pero ahí es la eterna discusión. Sí, sí, obviamente. La eterna discusión que aumenta más de lo que se le aumenta a los empleados, por ejemplo. Sí, sí, en algunos casos sí, en otros a veces los empleados municipales han recibido más incremento que el esquema inflacional. Yo hablo en general de todos los que pagamos impuestos acá. No, no, el tema, sí, sí, obviamente. Digo, la gente del campo también, recién teníamos algunos mensajes. Hay tasas que, yo digo, a nivel local no se podría hacer que, bueno, algunas tasas aumenten más que otras porque en realidad nos vamos dando cuenta que después, pese a que el promedio sea del 51%, después terminamos, mucha gente termina pagando mucho más que eso. Insisto, a nivel local, provincial, nacional, faltan gestos de la política. Lo ideal sería que no hubiera necesidad de tomar este tipo de decisiones. Son el producto de una serie de, es una sumatoria de decisiones a lo largo del tiempo. Yo creo que lo ideal sería que hubiera equilibrio y en este sentido me parece que lo que no se generó en este debate, en esta discusión, ese equilibrio no está. ¿Cuántos empleados tiene la Cámara de Diputados aproximadamente? No, te miento. Porque habitualmente se dice que hay muchos ñoquis, por ejemplo. Hubo una disminución importante, creo que alrededor de 500 a 600 en la última gestión por parte de Monzó, con retiros, hubo todo un esquema de retiro y demás y no hubo incremento en la cantidad de personal. Pero cualquier cifra que mirees en ese sentido es un exceso. Digo, producto de capas geológicas que también hay que tener en cuenta que hay estabilidad y entonces la única forma de achicar eso es a partir de retiros voluntarios, de jubilaciones y de fallecimientos. Y congelar el ingreso. O quedando el ingreso, eso es lo que sucedió en la Cámara de Diputados de la Nación, por lo menos en la última etapa hay una disminución en la cantidad de empleados. Por supuesto sigue siendo absolutamente excesiva. Con respecto a esas cuestiones, Macri tampoco hizo demasiado en cuanto al achicamiento del Estado, hizo algunas cuestiones simbólicas del Ministerio, de la Secretaría, pero de ahí... Sí, pero hubo un achicamiento muy importante en el nivel del gasto, inclusive en el nivel de la presión fiscal, digamos, de 31 puntos de PBI pasamos a 28 y hay una caída enorme, hubo una caída muy importante de gasto público con disminución de la cantidad de personal que revistaba en la Administración Pública Nacional, digamos. En ese sentido, las cifras, si uno mira con detenimiento las cifras del gobierno de Macri en ese sentido, hubo errores en otras cosas, no en eso. También dejó herencias, bueno, algunos cargos creados a último momento... Sí, hay un caso que lo dieron vuelta para ahora, que es el caso del ANSES, que fue exactamente muy parecido a lo que sucedió en el 2015, que yo obviamente no compartía, digamos, yo no... A ver, yo soy un hombre de la política, el que entra con la política se va con la política, digamos, yo no comparto ese tipo de actitudes, digamos, algunos se creen que ingresaron a dedo y después se creen que dieron el concurso en la Sorbona de París, ¿viste? Bueno, yo no creo en esas cosas, lo que entra con la política se tiene que ir con la política. Hay algunos funcionarios que, bueno, reciben asilo laboral en el Estado, ¿no? Bueno, no lo comparto. Carlos, ¿cómo viene el año? Me imagino que a principios del año próximo ya se estará debatiendo el presupuesto, ¿hay fecha para eso? No. No hay fecha. No, y yo no creo que vayamos a debatir el presupuesto. ¿No? No. ¿Se va a continuar con el presupuesto del año pasado? Creo que sí. ¿Por qué? Porque es un cheque en blanco. Está claro que la voluntad del Ejecutivo no es que haya demasiado control por parte del Congreso. Digo, cuando vos prorrogás el presupuesto, lo que obtenés es un enorme cheque en blanco para hacer las modificaciones de partida que se te ocurran a los lugares que se te ocurren. Las modificaciones tributarias ya las tuviste con este esquema, te queda liberado todo el tema del gasto para asignar las partidas donde vos creas que tenés que asignarla a través de un decreto. Y no pasás por la discusión presupuestaria que tiene que ir por el Congreso. ¿Es constitucional eso o qué argumento se puede dar? No, no, es constitucional, sí. A ver, es una interpretación forzada de la Constitución. En realidad lo que dice la Constitución es que el país nunca está sin presupuesto. Siempre tiene un presupuesto. O el que se debatió en el Parlamento o el anterior prorrogado. Por lo tanto siempre hay un presupuesto. En este caso se interpretó que el Congreso no había sancionado el presupuesto, pero la realidad es que hubo una prórroga de hecho porque se dijo que el presupuesto mandado por la gestión anterior, lo cual era razonable, no reflejaba el espíritu de la nueva gestión, en teoría hubo tiempo más que suficiente para preparar un nuevo presupuesto y mandarlo y debatirlo con tranquilidad, no se hizo. Y se prorrogó el anterior. Si vos me preguntás qué crees con qué va a pasar, yo creo que en el mejor de los casos vamos a estar debatiendo presupuesto 2020 allá por junio-julio, en el mejor de los casos. Ya el ejecutado, digamos. Obviamente, obviamente. Sí se demanda. Correcto. Carlos, muchas gracias por molestarte hasta acá. Te vamos a seguir llamando y molestándote. Sí, algo cortito. El diputado que estaba sentado al lado suyo. Recién casado. ¿Cómo fue el tema? Cuéntenme. A ver. Facundo, que es un amigo, se sienta al lado mío, en la banca de al lado, ahora en la nueva ubicación que tenemos en el recinto, porque cambiamos de lugar, pasamos del oficialismo que se sienta en un lado al sector donde se sienta la oposición. Bueno, en la banca está sentado a mi lado. Facundo había, está en pareja hace muchos años y se decidió casarse con su pareja. Bueno, había sacado, como la sesión estaba prevista para el día de miércoles, había sacado turno para el día de jueves. Después resulta que la sesión se la cambiaron para el jueves. Entonces, el mismo día de la sesión tenía el día de casamiento. Bueno, se casó y vino a la sesión. Estuvo sentado desde las 2 de la tarde hasta las 11 y media de la mañana el otro día. O sea, lo que yo le decía, digo, lo embromado de todo esto es que dentro de 10 años, cuando vos le tengas que explicar a tus nietos cómo fue que pasaste la noche de boda al lado mío. Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias, soy muy amable. El diputado nacional Carlos Fernández, charlando aquí de varios temas, después de esto que ha sido una sesión maratónica y con repercusiones que todavía van a seguir, obviamente. Gracias.